Mira, te la voy a acercar a un cargador de la corta, nomás para que mire. ¿Eh? Pues es un perra madre, conmigo se van a morir a la verga. No, pues no hay nada que decir, güey. Aquí me pintaron la raya, pues ahí se lo voy a pintar a los picos que se arrimen. Van empinaditos, eso es garantizado. El detectivo ahí les mandó una carreta a la verga. Ponme tú, Ivancita, dile al reportero que me hable, para darle testimonio de aquí adentro de la casa, resguardar ahí un todo en el enfrentamiento con la chota de la joya. O detectives encubiertos, para la verga, ¿qué será? No, no me voy a entregar, me voy a medir con ellos. Porque sí, porque no hay otra, por eso. Ya no me estés llamando, porque tengo que enfocarme aquí con esta lucha. No, 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 no. Es que no hay salida, mujer, te estoy diciendo. No, no, no. No, yo no soy de esos. Perdóname, perdóname, pero no. No, no, no. No, 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 no. No tiene ni cargador ni nada, ni a un chinos ponerle un cargador al pinche teléfono para que no se muera, güey. Pinche marrana, hija de su puta madre. No, hay, hay, este, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Nomás de enfrente, trece patrullas. acá para atrás aquí reportando hay una, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho, nueve nueve, nomás ahí atrás y aquí en el lado aquí en el ladito hay cuatro en el lado izquierdo hay cuatro estoy en la calle Lío y la nueve y media aquí en La Jolla, Texas rompéndoles el culo me acabo de dar unos tiros voy a cargar el cargador que ya usé para estar listos escuchen el boludo ahí anda el hijo de su perra madre o sea huevo, mira ahorita aquí estoy en un pasillo mero enfrente a la puerta de enfrente porque me imagino que pueden entrar pero como ahorita tengo pues tengo suficiente parque para aguantar pero me acaban de echar una llamada que los vatos no se quieren arrimar que quieren hablar o sea quieren negociar pero de todos modos yo no le hice explicaciones a esa mierda ese dato es panochón ese dato nunca fue nada el día que lo trajeron ahí los pinches setes le dijeron ¿sabes qué puto? van a hablar con nosotros se abrió la verga y jaló con ellos el pinche panochón de miedo el hijo de su perra madre de puto miedo pinche panochón mira huey se están abajando la camioneta me lo borra a fallar espérate no, a ver están enseñando tuer con los hijos de su pinche madre con los hijos de su perra madre con los hijos de su perra entregarse deben Sul de nuestra a la una